hola, empezamos buenos días, buenos días aquí va empezando el día pimienta arena para echarle un poco en una una casita para acá y este ya empezando la semana hoy lunes, primer día de la semana salud para todos ustedes seguramente hoy todos están trabajando todos están trabajando todos están trabajando así que este para te que le ganas ya no queda de otra no queda de otra porque si vamos a donde trabajamos pues no nos va a no nos va a dar siempre se batalla un poquito por lo que se mojó la arena está mojado empezamos empezando la semana empezando la semana a los pisanos que se encuentran hasta ya en la unidad americana saludos pecanos recordando por acá cuando igual también estaba ya unos unos años y pues cada lunes no a echarle ganas porque este primer día de la semana dicen ya el sábado nomás este ya ya ahora sí que poquito nomás y ya cobran uno al chequecito este pues aquí haciendo lo lo que me corresponde tomando arena para para revoco cuídense paisanos cuídense por allá te saludo con mucho respeto este a ver aviéntense un comentario por acá para ver qué qué trabajo están haciendo o suba una foto un video en los comentarios aquí para ver qué están haciendo ¿sale? ahí está el próximo gracias cuídense mucho buen día